Pero yo creo que he exagerado, he exagerado tanta policía y tanta... Sí, 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 lo que tenía que haber cancelado esto. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a una figura emblemática del intercambio, la lucha contra el intercambio cultural. El único hombre que ha parado en la calle 8 el tráfico para piquetear a estos elementos. Dame tu opinión sobre esto de buena fe aquí. Chicos, de buena fe no tienen nada, de mala fe tienen porque vayan, están viniendo aquí al exilio a buscar problemas, a dividir el exilio y tratar de buscar problemas. Ahora yo le echo la culpa a mala fe. ¿Quién es mala fe? Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y del Departamento de Estado, que le da visa permanente a esta gente. Lo mismo entran por el aeropuerto de Florida, que por Miami se cayó hueso. El mundo está cruzando el país. Entienden, entran por donde quiera aquí a este país. Tienen tomado esto. Y no podemos permitirle eso, vaya, lo que están haciendo. Entonces, las cosas, lo que sucede aquí, responsable va a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero una pregunta que te quiero hacer. Estos alcaldes de aquí, esta clase política, dijo que no se podía cancelar eso. ¿Y por qué Julio Robaina lo hizo? Porque tiene pantalones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!